Bienvenidos a 11 Noticias en Misión Estelar, les saludamos hoy lunes 3 de junio, ha caído una lluvia todavía aquí en la Miramontes, continúa lloviendo sobre Tegucigalpa. Buenas noches Andrea. Buenas noches licenciado y hablando de lluvia más adelante le vamos a tener el reporte de cuánto tiempo le queda de agua a la capital Tegucigalpa si no llueve de manera constante en las próximas horas. Antes vamos a presentarle más de las noticias que esta noche conforman nuestros titulares. En acalorada discusión, hijo mata a machetazos a su padre, en Olanchito Lloro. Se espera que este mes se reactive la economía con más de 17 mil millones de lempiras que se pagarán por concepto de decimocuarto mes de salario a empleados públicos y privados. Esto y más a continuación en 11 noticias en Misión Estelar. Bien, ayer Claudia Chenbao ha ganado la presidencia de México histórico, la primera vez que una mujer va a asumir la presidencia de la hermana República de México. Vamos a hacer un contacto en vivo esta noche con nuestra compañera Cecilia Mendoza de la Voz de América. Ella le ha dado cobertura a las elecciones presidenciales en México. Por cierto, tuvieron una masiva participación. Los mexicanos fueron a votar y han decidido que Claudia Chenbao sea la nueva presidenta de México. Cecilia, buenas noches y adelante. Un gusto saludarte. Celia, 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 perdón. Las autoridades electorales han confirmado la tendencia que ya se decía estaría manteniéndose desde el cierre de las urnas. Y durante esta jornada México ha vivido un día intenso con una alegría profunda según los votantes debido a lo que han logrado al escoger a la primera mujer presidenta en los 200 años de historia. Pero al mismo tiempo hay que recordar que hay tensiones que se han venido forjando, en especial cuando se trata de la violencia electoral. Y esto ha llevado a que en las últimas horas Xochitl Galvez, quien es la persona de la oposición, la candidata de la oposición, presentara un comunicado en el que asegura que estaría impugnando en estas elecciones algunas de los resultados y los votos que se han manejado, en especial teniendo en cuenta lo que ella asegura es el hecho de que hubo favoritismo político durante estas elecciones, que no hubo equidad en el proceso, refiriéndose al apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y el uso de sus recursos para apoyar a la candidata de Morena. Pero al mismo tiempo indicando que no se puede permitir que se vuelva a dar lo que se dio en estas elecciones, es decir, una violencia política con más de 35 muertos de acuerdo a organizaciones no gubernamentales, candidatos, más de 200 incluimos a aquellas personas alrededor de los candidatos o quienes trabajan en los puntos de votación. Y ella dice que la intimidación por parte del crimen organizado, las amenazas y los asesinatos influyen en los resultados de las elecciones. Ahora, ella ha dejado claro que no está rechazando los resultados en su contienda electoral, reconociendo cómo lo hizo y dándole la victoria a la señora Sheinbaum, pero esto marca un cambio dentro de esta jornada donde se inició con celebración y empezaron algunas de las disputas políticas que parece que se van a mantener en medio de este panorama político. Por su parte, la señora Sheinbaum recibió una carta de los empresarios de este país que le piden seguridad en las carreteras, en especial en la zona de exportación, debido a que han identificado que las acciones criminales de grupos al margen de la ley están afectando significativamente sus operaciones comerciales y podrían poner en riesgo el programa de Nearturing que tiene que ver con inversión extranjera. También dio a conocer un video en el cual habló acerca de las reuniones telefónicas que ha tenido, empezando con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, así como el líder de Francia, Emmanuel Macron, y desde luego la mayor parte de los líderes de América Latina. Sí, Celia, ¿por qué crees tú que los mexicanos fueron a votar por la señora Sheinbaum, por Claudia Sheinbaum? ¿Qué piensas tú? ¿Por qué? ¿Podrías repetir la pregunta? Se cortó la comunicación. Sí, fue una votación masiva, Celia, la que hicieron los mexicanos. ¿Por qué crees tú que ellos prefirieron a Claudia Sheinbaum, Celia, en vez de a la señora Xochitl Galvez? La señora Sheinbaum tiene la garantía de ser la continuación de Andrés Manuel López Obrador. Preferirla a ella es un punto a favor de lo que ha logrado lo que ellos llaman la cuarta transformación. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue un cambio para este país hace seis años, y lo que pudimos ver en las urnas con esta gran victoria, una ola de votantes a su favor. Estamos hablando de más de 30 puntos de diferencia entre una y otra candidata, de las cuales estaban liderando más allá inclusive de las últimas encuestas. Muestra que todavía Morena tiene muchísimo apoyo y que hay un gran número de personas en el país que estaban listos para apoyarla a la señora Sheinbaum, teniendo en cuenta que obtuvo más votos que el mismo señor Andrés Manuel López Obrador o cualquier otro presidente hombre que ha sido elegido en este país. Al mismo tiempo está entrando el primero de octubre cuando sea juramentada con un congreso en el cual su partido tendrá la mayoría, algo que nunca tuvo el señor López Obrador, y definitivamente muestra el avance que han logrado hacer. Ella ha logrado hasta cierto punto darse una plataforma y lograr entrar a las comunidades donde, como pudimos observar durante la jornada de este domingo, hay un gran deseo de mantener la administración, de mantener lo que se lleva haciendo, a pesar de que hay críticas acerca de la seguridad, de la economía, del manejo de la crisis, de los migrantes, entre otros problemas. ¿Es entonces un cierto reconocimiento al presidente López Obrador por su gestión en los seis años de gobierno? Definitivamente esto es un... usualmente cuando un partido gana o gana una reelección, es un referéndum en esa administración, y es que hay que recordar que aquí en México no hay reelección, de otra manera él se hubiera lanzado a la reelección muy posiblemente. Ella asegura que será el segundo piso de la cuarta transformación y que mantendrá sus políticas. Veremos qué sucede específicamente, pero hasta el momento es básicamente los votantes han logrado conectarse con el ahora saliente mandatario, pero de nuevo volvemos al punto en el que se ha dicho que se ha utilizado esa plataforma política, el hecho de ser el presidente, la atención que tiene el presidente para promover a los candidatos de su partido. Celia, ¿ya se mencionan nombres para el posible nuevo gabinete de la presidenta que ha ganado las elecciones en México? ¿Me podría repetir? Tenemos un problema de conexión y se corta la pregunta. ¿Que si ya se mencionan nombres para el nuevo gabinete de la presidenta? ¿Te decía que si ya se mencionan los nombres de algunos para formar el nuevo gabinete de la presidenta? Personas que estarían trabajando con ella sabemos que durante esta jornada logró que se mantuviera el secretario de Hacienda, se va a mantener y esto es importante teniendo en cuenta que la economía es uno de los temas fundamentales para el país. México es una de las economías más grandes del mundo, de hecho hacen parte del G20 y desde luego en América Latina y el norte del hemisferio se ha mantenido sólida, sin embargo han tenido una reducción en el crecimiento en general. Al mismo tiempo hay que enfatizar que ella está tratando de construir su propio equipo de trabajo, pero esto nos da un indicio de que tratará de mantener a aquellos con los que ya ha venido trabajando el señor López Obrador y buscar una manera de seguir avanzando. De los líderes mundiales con los que ella ha venido hablando, desde luego es importante tener en cuenta que ella busca una continuidad, un trabajo y que no se sabe que va a suceder en algunos temas en particular porque su plataforma de campaña nunca fue realmente clara, más allá de dar 100 puntos que están relacionados con esta cuarta transformación. Muchas gracias a la periodista Celia Mendoza de La Voz de América, directamente desde Ciudad de México. Entiendo que está con el zócalo de fondo. ¿Hay tranquilidad en México luego de la votación, Celia? En este momento hay tranquilidad y esto es importante para los miembros de la comunidad y hay algo que hay que también enfatizar. Los mexicanos son extremadamente orgullosos del Instituto Nacional Electoral debido a lo rápido que dan los resultados, la transparencia, el proceso de conteo rápido, el hecho de que se pueden dar proyecciones satisfactorias en un tiempo récord y que en el sistema electoral y la manera en la que se maneja esta democracia pueden ver cómo los candidatos llaman uno al otro para darle su felicitación, reconocer su victoria. Y creo que eso ha sido un punto fundamental. Ahora, al margen de todo esto, continúa siendo un tema muy complicado el de la seguridad, el de las amenazas, el de los candidatos. De hecho, el candidato que ganó la gobernatura de Yucatán por el partido de Morena y que mantiene esa gobernatura, sufrió un asentado, lo sobrevivió, aún así siguió participando, perdió su ojo derecho y es una evidencia de los sacrificios que hacen los servidores públicos en medio de estas amenazas que se mantienen en muchos lugares del país con el crimen organizado. Muchas gracias. La periodista Celia Mendoza de La Voz de América directamente desde Ciudad de México. Aquí en Tegucigalpa, la presidenta hondureña Xiomara Castro ha enviado este tuit felicitando a la nueva presidenta de México, Claudia Chembau, como la primer mujer presidenta de Honduras. Extiendo mis sinceras felicitaciones a la primer mujer presidente electa de México, Claudia Chembau, por haber logrado una contundente victoria electoral de la mano del pueblo de México y de nuestro amigo López Obrador. Acordamos telefónicamente trabajar juntos por la unidad de Latinoamérica y el Caribe, ha dicho la presidenta de Honduras Xiomara Castro, que revela en este tuit que ya se puso al habla con la presidenta electa de México, Claudia Chembau, por la línea telefónica y que han acordado trabajar conjuntamente por la unidad de Latinoamérica y el Caribe. Por cierto, con lo que decía Celia en este reporte que hacía desde el Zócalo en vivo esta noche de que la presidenta electa tiene la ventaja que no tuvo López Obrador en su sexenio de que va a tener mayoría en el Congreso y eso es sumamente importante. Con la llegada de la primera mujer presidenta en México con ideología de izquierda, América Latina marca una tendencia progresista según algunos expertos. América Latina cuenta de nuevo con predominio de gobiernos de izquierda, así quedó demostrado con el reciente triunfo de la presidenta de México, Claudia Chembau, según opinan los expertos y todo apunta que esta tendencia continuará, ya que los latinos han dejado al descubierto que las administraciones de derecha han sido incapaces de dar respuesta a los problemas estructurales. Demuestra única y sencillamente que los gobiernos de derecha no han dado respuesta a lo largo de los últimos 40, 50 años y que se están buscando nuevas opciones esperando de que la izquierda pueda resolver los problemas de cada país. La primera presidenta de la historia de México ha sido, asimismo, la candidata que más votos ha logrado en la historia democrática de ese país, que de alguna manera se relaciona con las elecciones de Honduras en el 2021 con la llegada de la mandataria Xiomara Castro. La primera vez en el caso de México, y me parece que es un hito histórico, la derrota frente a la derecha, donde hay una diferencia de casi un 30%, es enormemente significativa, un pueblo que ha tomado conciencia y sobre todo lo que significa ese gobierno de Anglo, que es la recuperación de la dignidad de México. Por otro lado, hay quienes que consideran que no es la izquierda como ideología que se impregna en Latinoamérica, sino un modelo progresista. Más bien calificaría algunas tendencias que se están dando en América Latina como progresistas, más no de izquierda. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Y con las recientes elecciones en el país azteca, se han generado cambios, por supuesto, en la política, en donde a partir de ahora las mujeres tendrán mayor participación. Y la presidenta Xiomara Castro le ha escrito, como le dábamos a conocer en el segmento anterior, un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella ha dicho, le ha respondido a través de la red social de X y le ha dicho, presidenta Xiomara Castro, es tiempo de mujeres. Muchas gracias por su llamada de felicitación, por nuestra victoria electoral. Seguiremos construyendo juntos un futuro justo y próspero para nuestros pueblos. Es el tiempo de las mujeres, ha dicho la nueva presidenta mexicana. Y vamos a continuar con más de política nacional. Y es que por cuarta vez el candidato Salvador Nasralla, presidente del partido Salvador de Honduras, anunció oficialmente una precandidatura a la presidencia de la República de Honduras. En un mensaje en sus redes sociales, Nasralla se dirigió a la nación con un mensaje contundente en el que afirma su compromiso con el pueblo hondureño. Sabes que yo sí cumplo. Llevo más de 50 años trabajando honestamente. No soy perfecto. También he cometido errores. Ellos traicionaron la confianza del pueblo. Los pusimos para sacar a Jó. Los quitaremos para salvar a Honduras. Mi alianza es con vos y esta vez voy hasta el final. No existe ningún impedimento legal para que yo sea candidato presidencial. Por eso, hoy anuncio mi candidatura a la presidencia de la República de Honduras. Estoy rodeado de los mejores expertos para aumentar el empleo, reducir la pobreza y acabar para siempre con la delincuencia y la corrupción. Bueno, y ahora también hay reacciones de algunos políticos. Tengo una pregunta, Andrea. ¿Por quién se está lanzando? ¿Por qué partido? Bueno, no dijo por qué partido. Dijo que anunciaba su precandidatura a la presidencia. Pero no mencionó el partido de él. No. Salvador no dijo ello. O estoy equivocado o no escuché que él dijo. Me lanzo a la presidencia por cuarta vez por mi partido. Salvador de Honduras no dijo eso. No. Que se lanza a la presidencia. No dijo qué partido. Acuérdese que también está en duda si va a ser por el Partido Liberal, si le van a dar chance o no. ¿Qué va a pasar? Pero y él no tiene un partido. Pues sí. Debería lanzarse por ese partido. No sé, no lo dijo. Por eso le pregunto. No veo que Salvador haya dicho que se lanza por el partido que él creó. El segundo, por cierto, el Partido Salvador de Honduras. No dijo. Entonces, no se sabe. Va con el Partido Nacional. Va a buscar ser liberal. Va a buscar el Partido Salvador de Honduras. Va a hablar con Marlene Alvarenga y va a ser nuevamente con el Partido Anticorrupción. O sea, me... Está confuso. Tengo la duda porque él no dijo por quién partido se lanza. Bueno, vamos a ver mañana si nos da respuesta. Bueno, los políticos aseguran que este cuarto intento de Salvador Narrala por llegar a la presidencia de la República podría ser fallido. Nos informa Carolina Martínez. Luego que Salvador Narrala oficializara sus aspiraciones nuevamente a la presidencia, destacando que su alianza es con el pueblo hondureño y que esta vez va hasta el final, las reacciones no se hicieron esperar. Para el director de Injupen, amable de Jesús Hernández, esa flor ya no retoña. El único que tiene seguro él es que en su lápida, cuando fallezca, va a decir aquí yace el eterno candidato presidencial de Honduras. Él nunca va a llegar a ser presidente. Ya perdió la oportunidad. Será la cuarta vez que el ingeniero Narrala buscará la presidencia de Honduras. En las anteriores no tuvo éxito. Desde el oficialismo critican al exfuncionario por no tener credibilidad. Logros en política los ha logrado gracias a libertad y refundación. Es enruente con los principios de honestidad y transparencia que él enarbola. Es anticorrupción también. Pero no se les daban las transferencias como le correspondía, como designado presidencial, porque no las liquidaba. Sin embargo, desde el PSH refutan en el perfil del candidato sin actos de corrupción y prometen una contienda electoral intensa, marcada por su retórica de cambio y su compromiso con el bienestar del pueblo hondureño. Podrán decir muchas cosas de Salvador. Como lo dijo en su anuncio de candidatura presidencial, no es perfecto y ha cometido errores, pero no lo pueden acusar de ladrón, de corrupto, de hacer tratos bajo la mesa con nadie. El partido Salvador de Honduras sigue trabajando para hacer una alternativa y poder generar una gran alianza de oposición para las próximas elecciones. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Bueno, y esa propuesta de precandidatura también ha recibido comentarios a través de redes sociales y es el asesor presidencial, el secretario de la Presidencia Héctor Celaya Castro, quien ha dicho, nos pidieron jalón 45 días antes de las elecciones y después querían manejar, dice él. Así como los subimos, así los bajamos, dice Héctor Celaya. Que les vaya bien. Nos vemos en el 2025. Saludos. Y adjunta la fotografía en donde aparece el ingeniero Salvador Narrala junto a Pedro Barquero en esa campaña presidencial en la que se unieron en esa alianza. Escribió bien Héctor ahí, dijo que pidieron jalón 45 días antes de la elección y hay más de jalón en la parte de atrás del carro. Pedro Barquero que le dieron un ministro de desarrollo económico y renunció o lo renunciaron y ahora, y tuvo diferencias Pedro Barquero cuando estuvo en el gobierno, cuando Narrala siendo designado presidencial lo cuestionaba también. Otra vez ya están juntos de nuevo buscando hacer. Pedro Barquero con quién se va a ir, con el Partido Salvador de Honduras o con el Partido Nacional, Partido Liberal. Van a hablar con Marlene Alvarenga para el Partido Anticorrupción. Pero nuevamente están juntos Pedro Barquero y Salvador Narrala que hoy anunció que se lanza por cuarta vez a buscar la presidencia. Y aquí el secretario privado Héctor Celaya cuenta que pidieron jalón 45 días antes de las elecciones y que después querían manejar la nave del Estado. Así como lo subimos, así lo bajamos, está entretenido ese tuit que ha colocado Héctor Manuel Celaya Castro. Andrea. Bueno, y aún no se conoce por qué partido va a ser candidato a la presidencia Salvador Narrala. El caso es que los líderes del Partido Liberal piden a quienes buscan una candidatura que respeten la institución y que no sea un hotel para entrar y salir, le han dicho algunos líderes de ese instituto político a René Amaya. El lanzamiento de precandidaturas en el Partido Liberal de Personas que en las elecciones pasadas fueron electas en cargos de elección popular fuera de su partido deben ser castigadas por los votantes, tanto en las primarias como en las generales, con el argumento que este no es un hotel donde se pueda entrar y salir cuando el cliente decida. Lo asegura el precandidato presidencial Darío Banegas. Que el liberal es el que no se va de la casa porque este no es un hotel. El liberal es el que permanece aquí a sol y a sombra, llueve, truene o relampaguee. Otros van más allá y explican que las personas que se fueron de la institución para disfrutar del poder desde otras trincheras políticas no deben ser inscritas en las próximas elecciones internas y generales por traidores a la institución rojo, blanco y rojo. Las mujeres liberales estamos pidiéndole al Partido Liberal que no se inscriba ningún candidato que no sea capaz de sostener la lealtad partidaria no porque sea un dogma, sino porque es el primer valor que un candidato debe tener. Para el diputado Samuel García, quienes han anunciado sus aspiraciones presidenciales por la institución política, están obligados a rendirle lealtad porque el partido no necesita de candidatos para participar, sino ganar las elecciones. Porque ya el partido ya no quiere candidatos para ganar elecciones internas y no que para ganar elecciones generales. René Amaya, 11 Noticias. En otros temas, mañana se reúne la Comisión Permanente del Congreso Nacional para definir estrategias, situación que pone a temblar a la oposición según algunos. El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, ha mandado a la oposición y a otros sectores a leer la Constitución de la República ya que se encuentran hablando sobre que la Comisión Permanente podría aprobar las adendas energéticas y la ley de justicia tributaria tratando de engañar al pueblo hondureño. Así que alejen todo tipo de preocupación en esa dirección. Ninguna ley puede ser aprobada por la Comisión Permanente. Son temas como la correspondencia que ha llegado, cómo están funcionando las comisiones que van a seguir rigiendo. Y es que este próximo martes la Comisión Permanente estará realizando la primera sesión de sus integrantes donde se podrían tomar decisiones y desarrollarse la agenda para los próximos días, por lo que opositores no confían en la palabra de Libre. No puede ser que vayan a querer aprobar contratos, por ejemplo, de estas modificaciones a los contratos de energía, como ese contrato Brasabola que es lesivo para la población hondureña y como en el pasado que eran malos, hoy están aprobando contratos que van a ser malos también. Sin embargo, liberales consideran que las acciones que se dieron en el pasado Libre ya no las repetirá porque aprendieron la lección. Una comisión permanente de nueve personas no puede sustituir nueve personas de un mismo partido, no puede sustituir la voluntad del pleno. Desde el Partido Salvador de Honduras consideran que es lamentable que el oficialismo quiera hacer pensar a las personas que todo lo hacen bien. Mire, no podemos dejar de pensar que la comisión permanente ya dio su pelaje de que está vestido. El pelaje de ellos el 31 de octubre, nueve legislaron por todos los hondureños. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Bien, vamos a dar una noticia política del Partido Liberal. El expresidente del Colegio de Abogados, Rafa, dice, Renovación Liberal, si tienen el... Le puso el... ¿Gerson? Pongan ahí la imagen del comunicado. Bien, bueno, pues pongan al abogado ahí. Dice así, Rafael Canález, el expresidente del Colegio de Abogados, va a buscar una candidatura presidencial también en el Partido Liberal. Mándale la nota, Andrés. Dice así, Consejo Central Ejecutivo Partido Liberal, estimados señores del Consejo, por medio de la Presidente, les remito un liberalísimo saludo. A la vez me permito notificarles formalmente nuestra intención de participar en el proceso eleccionario interno de nuestro Instituto Político a realizarse en el mes de marzo del 2025 a través de nuestro movimiento interno Renovación Liberal, presidida por su servidor. Aprovecho para enviar una cordial invitación al lanzamiento de dicha candidatura a la Presidencia de la República el día lunes 17 de junio del presente año. Consejo Central Ejecutivo a las 10.30 de la mañana con las más altas muestras de consideración y estima. Me suscribo de ustedes atentamente. Abogado Rafael Antonio Canales-Girbal, Movimiento Renovación Liberal. Ya ahí tienen la nota de recibido, ahí abajo. Fue recibido. Y entonces Rafael Canales, expresidente del Colegio de Abogados, ha formado el movimiento, su movimiento, Renovación Liberal, para buscar la candidatura de los liberales. Siguen sumándose más. Ya los de la ultraderecha liberal han lanzado sus candidaturas. Ahora Rafael Canales, expresidente del Colegio de Abogados, también va a buscar la presidencia por el Partido Liberal de Honduras. Volvemos. Por otro lado, el Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en la polémica Alcaldía de San Pedro Sula. Se habla de adjudicación de contratos en esa Alcaldía de San Pedrano vinculados a parientes del alcalde Roberto Contreras. En el norte, Valeria García. En la zona norte de Honduras, las autoridades del Ministerio Público ejecutaron una serie de investigaciones en la Municipalidad de San Pedro Sula, a raíz de una serie de irregularidades en adjudicaciones de contratos a empresas que estarían vinculadas con parientes del Edil Roberto Contreras. Contratos adjudicados a empresas constructoras para la ejecución de proyectos y obras civiles y de acuerdo a denuncias estarían vinculados a algunos parientes cercanos del actual alcalde de la ciudad industrial del país. No obstante, el alcalde condenó dichas acciones afirmando que en ningún momento su familia ha sido partícipe de robos y no descartó que se trate de una presión política encabezada por Libre para gobernar la alcaldía. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con Sula Ambiente. El contrato de Sula Ambiente vino de el Congreso Nacional de la República y se firmó, fue aprobado el 2014, luego el Congreso lo pasó el 2015 y en noviembre del 2016 se empezó a apagar Sula Ambiente. Asimismo, luego de las intensas investigaciones, el alcalde decidió iniciar una huelga de hambre por el supuesto atraso de transferencias, acciones que fueron calificadas como payasadas para el vicealcalde Omar Mengíbar. Es parte de su estrategia, de su táctica siempre desviar la atención cuando están ocurriendo cosas trascendentales siempre se inventa o sale con una payasada en realidad para desviar la atención. Son bastante los contratos irregulares que ha adjudicado Roberto Contreras y son contratos que el modo superandi es que se le adjudican contratos a familias o a parientes relacionados con el alcalde mediante adjudicación directa, no es con licitaciones. En San Pedro Sula, 11 Noticias. Bueno, vamos a ver cuánto dura la huelga de hambre del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras. Sobre esto, el ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, se ha referido a la problemática que desde el gobierno central han enfrentado para realizar la transferencia de los recursos a la alcaldía de San Pedro Sula. Entre estas situaciones se destaca que en esa municipalidad siempre han mostrado serios retrasos en la presentación de las liquidaciones ya establecidas en la ley. La alcaldía de San Pedro Sula no ha recibido las transferencias correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024 por la negligencia de su alcalde en liquidar las transferencias anteriores en tiempo y forma, el bloqueo de la cuenta bancaria registrada ante el sistema de administración financiera CIAFI, la demora en gestionar oportunamente un cambio de cuenta y sentencias judiciales con carácter de firme en su contra, tal como se evidencia en el dictamen legal número DL USL 255 2024 anexo al presente comunicado. El Poder Ejecutivo a través de esta Secretaría de Estado, órgano rector de las finanzas del Estado, ha desembolsado un total de 15.078 millones de lempiras por concepto de transferencias a municipalidades durante el presente periodo de gobierno. ¿Por qué es negligente el alcalde, ha dicho el ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, no le han enviado esas transferencias? Desde que el alcalde, Roberto Contreras, asumió el poder en la municipalidad de San Pedro Sula, los conflictos internos en la comuna y con el gobierno central han estado a la orden del día, nos dice la periodista Shirley Martínez. La confrontación persistente entre el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, y el vicealcalde Omar Menjíbar, desde inicio de la administración, ha generado una avalancha de conflictos e intereses partidarios que están dejando al borde de la ruina a la segunda municipalidad más próspera e importante de Honduras según diversos sectores. A esto se le suman las diversas investigaciones contra la comuna y deudas con empresas y organismos. Tantas herencias le van a tocar al libre, que tantas le van a tocar a don Roberto Contreras, que esta le va a tocar al PCH. Desde ahí empezaron a haber problemas. Recordemos todos cómo llegó a don Roberto a la municipalidad, de hecho, él no apareció en la papeleta. San Pedro Sula se merece un alcalde transparente, un alcalde honesto, no alguien que hable de honestidad, no alguien que juegue a ser alcalde, no alguien que diga que es buen administrador y muestre todo lo contrario una vez esté en funciones. Roberto Contreras Mendoza es el único responsable de lo que está pasando en la alcaldía de San Pedro Sula. Otros opinan que solo se trata de una campaña despiadada para desprestigiar al alcalde por intereses políticos, ya que las diversas obras de infraestructura con fondos propios y alianzas han ayudado al desarrollo de la ciudad. Se dejen ya el juego político, que miren el pueblo sanpedrano lo que está sufriendo, ha hecho muchas cosas buenas y quiere seguir haciéndolo. Desde que entramos a esta alcaldía hemos venido trabajando, pero realmente no quieren dejar trabajar al alcalde. Lógicamente, esto, el objetivo que lleva es dañar la imagen. 8 de cada 10 sanpedranos aprueban el trabajo, la buena administración del alcalde Roberto Contreras. Desafortunadamente, en medio de estas batallas se han involucrado empleados de la municipalidad y dirigentes de partidos políticos, como si de una piñata se tratara la administración de la ciudad industrial. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Bueno, y de manera pacífica han desalojado la protesta de empleados del Instituto de la Propiedad que mantenían tomadas las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental. Pamela Agustillo nos informa cómo terminó esta jornada. Adelante. Buenas noches, Andrea Hernández y buenas noches a todos los televidentes a nivel nacional. En efecto, como usted lo mencionaba, nosotros nos encontramos ubicados desde el Centro Cívico Gubernamental luego de ser liberado por los empleados del Instituto de la Propiedad de Esto luego de un acuerdo a través de las máximas autoridades, a través de la Policía Nacional con los empleados del IPE. Ellos dieron a conocer una serie de peticiones la cual escuchamos a continuación. Tres. Si en la intervención algún funcionario o empleado durante la misma se le encuentra o presume un hallazgo irregular, se pide se le realice el proceso administrativo en base a ley y respetando su principio de presunción de inocencia en su defensa. Cuatro. Que cese el hostigamiento o persecución política a los empleados del Instituto de la Propiedad por su afinidad a su línea partidaria. Cinco. Ninguno de los acuerdos anteriores será válido si no está firmado por las siguientes partes. A. Presidenta de la República. B. Representantes de empleados del Instituto de la Propiedad. C. Representantes de los colectivos de base de libre. Y D. Junta Interventora. Seis. Hacer público esto acuerdo ante medios de comunicación y sociedad en general. Como lo dice el acta que se va a firmar va a llegar a las más altas autoridades y ellos van a resolver. Nosotros simplemente somos un ente de seguridad y tratamos de resolver qué es la situación que resolvemos. Que no se violente o conculquen las garantías constitucionales. El derecho a la libertad, el derecho a la locomoción, el derecho a trabajar de una persona. Entonces eso es lo que nosotros estamos viendo. Pero en ninguna manera yo lo miro a él como enemigo. Nada que ver. Él es un ciudadano que está exigiendo sus derechos. Yo soy un funcionario policial que exijo los derechos de otras personas también. La orden de la Presidenta fue respetar los derechos humanos de ellos y nosotros los hemos respetado. En ningún momento lo hemos lesionado y nada. Bien, y el día de mañana se dio a conocer que se va a reunir la Comisión Interventora con los empleados de la IP para buscar un beneficio para ambas partes. Y brevemente también a esta hora de la noche le informamos acerca de las lluvias que se están registrando en diferentes puntos de la capital por lo que es necesario recordarle mantener las medidas de precaución y no manejar a alta velocidad. Con este contacto informativo yo retorno al CEPRINCIPAL. Buenas noches. Buenas noches, Pamela Bustillo y vamos a conocer ahora la otra parte de este asunto de la protesta que se dio hoy en el Centro Cívico Gubernamental. Nos acompaña vía teléfono José Carlos Cardona, el Ministro de Desarrollo Social. Nos informa cuáles son las determinaciones que va a tomar el Gobierno de la República respecto a estos manifestantes del Centro Cívico Gubernamental. Muy buenas noches, Ministro. Muy buenas noches, un saludo al auditorio de Canal 11. En efecto, ha habido un desalojo pacífico por parte de los empleados del Instituto de la Propiedad, Instituto de la Propiedad Copeco y algunos empleados de la municipalidad afines al diputado Jorge Cález que se encontraban en toma en el Centro Cívico Gubernamental luego de dialogar con El ministro de Cedesol José Carlos Cardona sobre las determinaciones que va a tomar el Gobierno respecto a los manifestantes. Algunos se mencionaba que trabajan en el Instituto de la Propiedad y que estaban protestando en defensa de sus derechos laborales e incluso de sus puestos de trabajo. Pero vamos a retomar comunicación con el ministro José Carlos Cardona para conocer cuál va a ser la postura del Gobierno y cuáles van a ser esas decisiones que se van a tomar. Si se van a ver despidos, si no se van a despedir, si se van a mantener en sus cargos o qué va a pasar con ellos luego de esta protesta de un día que duró en ese centro cívico gubernamental. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Se va a reunir con los empleados del Instituto de la Propiedad, los miembros de la Comisión Interventora, según nos ha manifestado? Buenas noches. Sí, en efecto, la Comisión Interventora, la Junta Interventora que entra con plenos poderes tiene la función de, en un año, tomar el control de la institución, hacer las reformas necesarias e investigar toda irregularidad que surja o se haya presentado. Entonces, lo más que ha pasado es que hayan entendido que tienen que ... ... ... ... ... ... ... ... Bien, muchas gracias al ministro de Cedesol, José Carlos Cardona, ha dicho que van a tener reuniones con los empleados del Instituto de la Propiedad que estuvieron en protesta luego de que se hiciera el desalojo de manera pacífica en el Centro Cívico Gubernamental esta tarde noche. Vamos a hacer una pausa comercial pero no se despegue de nuestra pantalla. Vamos al sector salud, el dengue se ha convertido en el dolor de cabeza de las autoridades de salud pública porque los casos van en aumento y las capacidades de los hospitales disminuyen para atender tanto caso de pacientes infectados. Valeria. Honduras puede afrontar este año una epidemia de dengue más agresiva que la de 2019 según expertos por saturaciones de centros asistenciales y por la cantidad de casos registrados que sobrepasan la del año 2023 con más de 18 mil personas infectadas y 38 muertes debido a cuadros atípicos en los síntomas de los pacientes. Solo nos han certificado 20 muertes a nivel nacional y 11 personas o 11 casos están aún en estudio es decir el comité está analizando si esas 11 personas fallecieron o no con dengue. En las últimas horas las autoridades confirmaron la muerte de dos personas en el hospital escuela un menor de 15 años y un hombre de 31 quienes permanecieron hospitalizados por varias semanas sin embargo las alas de este centro asistencial reportan más de 60 pacientes ingresados. Se han militado un total de 267 cupos o camas entre hospitales y centros de salud para procurar en algunos de ellos la estabilización de pacientes. Por su parte la Secretaría de Educación comenzó con la intervención de centros escolares en la que presentan mayor presencia del mosquito transmisor con un nuevo plan de acción con abatización y programación para hacer conciencia en la población del daño que provoca la falta de limpieza en los hogares. En este caso hoy estamos empezando esta nueva campaña es un mecanismo de prevención de todos los centros educativos y qué cosa mejor hacer la intervención en uno de los centros educativos más grandes a nivel nacional como lo es el central. Para 11 Noticias Valeria Rojas La noticia positiva de esta noche habilitan pruebas de tiroides en el Instituto del Diabético de Tegucigalpa. Con Aminopep Forte tienes mucho por hacer. Presenta A partir de este día pacientes del Instituto Nacional del Diabético cuentan con una moderna máquina en la que se podrán realizar pruebas de la tiroides a un precio de 130 lempiras y los resultados de los exámenes serán entregados en un tiempo mínimo de dos horas. Hemos logrado encontrar o bajar los precios de 2.000 lempiras cada prueba a 130 lempiras cada prueba. También hemos logrado que el proveedor nos pueda congelar el precio durante dos años para que los pacientes no vayan a tener un incremento de sus precios y de esa manera ellos poder hacerse los exámenes. Son unos exámenes que son de mayor complejidad. Para los médicos es importante que las personas se practiquen la prueba de esta glándula que regula la función hormonal. Y viene a beneficiar a todos nuestros pacientes porque vamos a poder detectar enfermedades tiroideas, marcadores tumorales y otras enfermedades adyacentes de anemias. Quienes necesitan hacer uso de estos servicios médicos ven con buenos ojos saber que no tendrán que esperar mucho tiempo para obtener su evaluación y además se ahorrarán dinero. En el área de la salud es una obligación las cosas se hacen con hechos no con palabras ¿verdad? Que bueno esa es una buena idea excelente. La tiroides se debe mantener estable para el buen funcionamiento de la salud especialmente en lo relacionado al padecimiento de la diabetes Gisela Calix 11 noticias con Aminope Fuerte tienes mucho por hacer presentó La violencia entre las mismas familias sigue en Honduras al calor de los tragos un hijo mató a machetazos a su papá esto ocurrió en el locote o lanchito y oro Mario Cano Al calor de los tragos y luego de una acalorada discusión un hijo asesinó a su padre con arma blanca tipo machete hecho registrado en la comunidad del Ocote municipio de Oranchito Lloro la víctima fue identificada como Oscar Armando Hernández de 50 años de edad en una acción rápida la policía nacional capturó a Santo Fabián Hernández de 24 años de edad a quien se le decomisó el machete con el cual supuestamente le quitó la vida a su propio padre tuvimos lo que es un incidente de un hijo que mató a su padre de manera violenta con arma blanca lo cual en una acción inmediata de la policía nacional se le dio detención al ciudadano y también se le decomisó lo que es el arma con el cual le dio muerte a su propio padre se maneja de que ellos estaban pues compartiendo departiendo lo que son bebidas alcohólicas estaban en su casa de habitación el consumo de alcohol es uno de los principales factores que llevan a las personas a tomar estas fatales decisiones la situación en que las personas están en este momento irritables y algunas veces verdad presas del alcohol les hace tomar estas fatales decisiones y yo creo que este es el momento en que las personas tienen que buscar de Jesucristo desde Olanchito para 11 noticias les informó Mario Cano ese bárbaro mató al papá pero vamos lamentablemente con más violencia en Guanaja isla de la bahía padre e hijo han muerto en una riña voy a ir con mi compañero César Funes que tiene detalles nombres de lo que ha ocurrido en esta riña donde dos personas han perdido la vida César adelante y lamentablemente tenemos que informar esta noticia de última hora esto en el sector de Guanaja isla de la bahía específicamente en la comunidad del calle la información que se tenía manejante ya confirmada a esta hora de la noche es que son dos las personas fallecidas y una dama que ha resultado con heridas las víctimas han sido identificadas como Isaac Bennett que sería el padre y Raymond Bennett el jefe que sería el hijo de Isaac que lamentablemente pues en una riña entre vecinos en la comunidad del calle habría ocurrido este hecho y un individuo había sacado un arma blanca luego de estar aparentemente golpeando a su pareja estas personas intentaron meterse en la discusión y prácticamente resultaron fallecidas las dos personas y Isaac que intentaron en este caso los vecinos del sector trasladarlos a los centros de asistencia lamentablemente ya son confirmados como fallecidos las autoridades vieron captura inmediata al supuesto hecho ya está prácticamente en la posta del sector de Guanaja lamentablemente también hay que confirmar que la población está un poco indignada con este tema y incluso ya las autoridades han solicitado refuerzo porque pretenden prácticamente militar al supuesto responsable de este doble asesinato ocurrido en la comunidad del calle en Guanaja vamos a tener más detalles porque en primera hora se hace la información que vayan surgiendo en horas de la noche sobre esta urgencia de última hora bien lamentable gracias a la información de César Funes el señor Isaac Bennett Reynolds y Reynolds Bennett Jeff perdón Isaac Bennett y Reynolds Bennett Jeff fueron los muertos hay una mujer herida que está siendo atendida en una clínica de la localidad en otras noticias la ministra de finanzas ex ministra de finanzas sale de la cárcel Andrea así el licenciado a esta hora de la noche tenemos que informarle que la ex ministra de finanzas Rocío Távora recobró este día su libertad condicional al salir de la cárcel de mujeres de Támara donde permanecía recluida por estar acusada del delito de fraude en perjuicio del estado de Honduras en el marco de la ley y de los derechos que le corresponden según la corte suprema de justicia se le ha otorgado el derecho de defenderse en libertad según cita este escrito y la fuerza de tarea conjunta Alfa incrementará sus operaciones en ejes fronterizos para combatir el tráfico de personas Steven Salgado mediante un comunicado el departamento de justicia de los Estados Unidos ha dado a conocer que incrementará sus esfuerzos para desmantelar las operaciones de tráfico de personas y apoyar las acciones judiciales en materia de inmigración esto mediante la fuerza de tarea conjunta Alfa y el departamento de seguridad nacional que buscará perturbar y desmantelar las organizaciones dedicadas a esto que operan en Guatemala Honduras El Salvador México y a través de estos países estas operaciones serán acompañadas por las autoridades locales de cada país los gobiernos de nuestro país y el gobierno de los Estados Unidos a través de esas autoridades han sostenido importantes reuniones en las cuales han acordado apoyarnos en la lucha frontal contra la trata de personas Además según el comunicado se asignarán más fiscales y personal de apoyo a fin de aumentar los procesos federales relacionados con la inmigración en las fiscalías fronterizas Estados Unidos hace años que ha venido reforzando la seguridad en las fronteras esto no quiere decir que va a detener a la gente El departamento de justicia tiene la intención de buscar nuevas y mayores penas contra los contrabandistas de personas y bandas criminales que tengan debidamente en cuenta la gravedad de su conducta criminal y la miseria humana que causa definitivamente eso va a requerir mucha colaboración por parte de los entes investigativos y preventivos del país pero va a solidificar los lazos entre nuestro país y la unión americana para 11 noticias Steven Salgado bien con eso llegamos al final de las informaciones un momento Marlon Mejía estará con nosotros y con ustedes con lo más importante el deporte nacional e internacional a cuántos días Andrea 17 días para iniciar la Copa América 17 días para que comience la Copa América los expertos están ya con los últimos preparativos para llevarle a usted de manera gratuita la Copa América 2024 nos vamos a despedir buenas noches que esté usted muy bien gracias